Shinzo Bosa Sageyo y bienvenidos a este tercer video donde retomamos el anime de Attack on Titan con el manga. Así que comienza la narración de este tercer video, te invito a ver los dos anteriores. El origen de la vida. Muchas religiones, filosofías y doctrinas nos han enseñado acerca de este maravilloso momento titulado el génesis de la existencia. Pero, ¿qué es realmente lo que somos? Los seres vivos somos uno de los misterios más grandes de este enorme universo. Sik, el titán bestia, explica cómo el origen de los titanes está directamente ligado a la existencia de la vida misma. Un tema de suma importancia en la obra de Shingeki, dado que Ymir hasta cierto punto había representado a la muerte. La muerte con la maldición que lleva su nombre. Trece años son los que separan a un usuario que adquiere uno de los nueve fragmentos de su alma de morir. El titán bestia explica cómo ella, al momento de caer en ese árbol y fusionarse con el poder de los titanes, deseó no morir. De ahí, la creación de un reino que, como el Yggdrasil de la mitología nórdica, conecta el mundo humano con la dimensión en la que se encuentran ahora El y Armin. El mundo en el que existe la vida es el mundo externo. Lo que describía Hanji como que lo que vemos y lo que existe son dos cosas distintas. Ymir dio origen a una nueva dimensión en la que no existe ni la vida ni la muerte. Esta dimensión que está marcada precisamente por el momento en el que se divide en nueve fragmentos. Eso es muy interesante con el concepto de la muerte en el tarot, como un ser compuesto de partes de otros seres. Así como los nueve grandes titanes se encuentran enfrentándose justo en la columna vertebral de Eren. Y siendo la idea el cómo los caminos terminan conectando las vidas, memorias, voluntad y la muerte. Mientras que los nueve titanes de épocas pasadas están manifestados con sus poderes en la columna de Eren, en la dimensión de Ymir, donde no existe la vida y la muerte, Zik ha invocado a los muertos, pero a los usuarios, a Tom Xavier, a su padre, a Ymir, a Porco y Marcel Galiard, entre todos aquellos que han muerto pasando alguno de estos nueve fragmentos de Ymir, incluido el antecesor de Armin, Bertolt, que se encuentra cerca de la fundadora Ymir y su forma de Okapi. El titán bestia mantenía que la vida era el impulso que esclavizaba a todos. Grisha y el hecho de tener un hijo con sangre real y después a Eren, Tom Xavier y su propia familia, Reiner buscando la aprobación de su madre, que sea marleyana para vivir con su padre, Annie y su impulso de luchar dependiente del suyo. Esa era la idea. Que las maldiciones se pasan de padres a hijos, como si la historia se repitiese cual maldición de Ymir cada 13 años, solo que generación en generación. Un detalle importante es como SIG moldea una muralla con tres castillos, los cuales se asemejan a la habilidad creadora de titanes de la fundadora. Hay que recordar como la sangre real es de suma importancia y como parece ser el fuerte de salta a donde se dirige el retumbar de la tierra que tiene a la última fracción de la humanidad. Por lo que parecen dos planos contrapuestos. Como dijimos, Hanji deducía que lo que vemos y lo que existe realmente con el poder de los titanes son cosas muy distintas. Planteado ya el contraste de la realidad con la dimensión donde no hay vida y muerte de Ymir Fritz, Armin trata de explicarle la vida a SIG. Trata de explicarle su perspectiva personal, la cual no está ligada ni esclavizada a la reproducción. Él es el portador del titán colosal y además amigo de la infancia de Eren. Armin, él ya había tenido una plática que ahora mismo no recuerda gracias al titán fundador. Sin embargo, explica que él siente que su nacimiento se debió para vivir un momento, para correr junto a Eren y Mikasa. Lo cual da portada al último volumen de la obra donde se ubica este capítulo, hacia la cima de esa colina. Un detalle muy importante de que SIG escuche la opinión de Armin es que él se encuentra ahí, en el árbol del titán primigenio, porque el capitán Levi Ackerman escogió dejar morir a Erwin después del ataque del titán bestial, decantándose por Armin y el aparente brillo en sus ojos por ver el océano. Aunque Armin le explica al titán bestia que no es el océano en sí, sino la simpleza de disfrutar de la vida, lo que realmente es. Un elemento súper interesante como ambos, Levi y SIG, terminan ligados a Armin de manera indirecta. El árbol termina ejemplificando a Ligdrasil, el árbol de la mitología nórdica que conectaba los nueve reinos y de donde proviene el nombre original de Ymir. La pelota que le ofrece Armin, la cual proviene de una hoja, es un símbolo muy importante para SIG, ya que cuando Tom Xavier le revelaba que había proyectado a su hijo fallecido en él, es que comienza a venir la idea de cómo las experiencias humanas, así como la muerte en el tarot, completan un solo ser. Tanto su padre como Tom Xavier habían vivido la misma vida, uno fingiendo ser marleyano y otro fingiendo no recordar nada para entrar en las murallas. Las conexiones humanas son de igual forma importantes. SIG se había decantado por llamar padre a Tom Xavier por el titán bestial, aunque no fuese su padre biológico. Por lo tanto, poco a poco comienza a redimir su idea de la eutanasia de Eldia. No se necesita ser padre e hijo como él y Xavier, sino estar ligados al poder de los titanes. Eso es lo que quería la fundadora Ymir, no solo huir de la muerte. Visualmente también SIG asemeja a estar bajando un fruto del árbol, siendo también la conexión de Xavier la forma del demonio de la tierra, el aparente culpable de hacer un trato con Ymir por el poder de los propios titanes. El fruto, por así decirlo, serían los anteojos. Después de que Levi le derrota con las lanzas relámpago, este pregunta por los anteojos que le dio Tom Xavier, su padre, mismos en los cuales la composición Grisha Jaeger comparte. Si en el último plano, antes de volver al retumbar de la tierra, ahora tenemos una nueva situación. Hay titanes de épocas pasadas atacando aún. Sin embargo, aquellos que están conectados a los nueve titanes vivos ahora mismo, están siguiendo la orden de SIG de defenderles, a pesar de que estén siendo superados en número. De ahí la gran diferencia. Así la batalla es la vida contra la muerte. Los titanes que están conectados a los nueve poderes aún vivos están defendiéndoles, mientras que aquellos que fueron creados específicamente por Ymir hace mucho tiempo y que no tienen un vínculo actual con la vida, aún continúan atacando. De ahí escenas como la de los hermanos Porco y Marcel Galliard matando a otros mandíbulas para defender a Pic. Así como también Ymir la mandíbula defendiendo a Reiner, a quien intentó devorarse alguna vez, motivo por el que ambos hermanos Galliard se sacrificaron. La vida contra la muerte. Ahora toca ir por el otro titán de Ymir, el titán Okapi, el cual también se encuentra cerca de la mandíbula con el mismo nombre. Mikasa quiere rescatar a Armin, por eso se encuentra en ese lado de la formación, ya que Armin Arlet y su titán colosal aún están dentro de las fauces del Okapi que es pariente de las cebras y las jirafas. Gaby referencia el disparo que le da a Eren impactando en el Okapi de Ymir con la precisión de Levi. Una tremenda referencia es como Mikasa le rescata de la boca del titán, como Eren lo hizo en su momento rescatando a Armin de las barbas del titán Santa Claus. Otro elemento simbólico muy interesante es como el titán de Okapi de Ymir intenta aferrarse a Armin con la lengua. La lengua de la fundadora Ymir fue cortada por su esposo Kalfritz cuando le tomaron como esclava. De ahí la gran importancia que para rescatar a Armin, el titán colosal, Mikasa tenga que rebanarle nuevamente la lengua al titán Okapi, es decir, a Ymir. Ella no se encuentra per se dentro de la nuca, es una manifestación utilizando el poder del bestial. Similar a lo que ocurrió con Zeke al inicio, es un cascarón vacío de la fundadora, el cual fue derrotado antes que los nueve titanes sean invocados. De ahí la conexión entre Zeke, la sangre real y el poder del bestial con Ymir Fritz. La composición más importante es la de Annie como la titán femenina en aspecto similar a Ymir y la lengua donde está enganchado Armin. La composición de Xavier salvando a la titán femenina, similar a la composición de Ymir recibiendo el fruto del demonio de la tierra con los titanes de ataque, Eren Kruger y Grisha, con el traspaso del poder a la isla Paradis. Justo en la ubicación donde se encuentra Berthold es que aparece la médula espinal de Sieg Jaeger, o bueno, lo que quedaba de su cuerpo. Recordando que justo así se encontraba después de los disparos del titán carguero y de la arma mata titanes de Theo Magath. Estas escenas nos presentan el final de la promesa que le hizo Levi a Erwin Smith y también me parece un elemento muy interesante como la promesa termina cuando el retumbar también lo hace, por lo que la vida del titán bestial, él mismo recuerda que Levi le había advertido que al final lo mataría. Esta es una forma de redimir hasta cierto punto los ideales del personaje, quien entiende que la eutanasia de Eldia, es decir, retirar el deseo reproductivo del pueblo de Eldia, nunca era el camino. Estaba esclavizado, como todos los demás titanes de sangre real del titán fundador, por la conexión humana que existía con Tom Xavier y con su propio padre. Lo mismo terminó ocurriendo con Berthold y Armin a través de los recuerdos del titán colosal, entre otros elementos que conectan a ambos usuarios. Por lo tanto, la maldición de Ymir no únicamente se limitaba al tiempo de vida que era 13 años, sino al destino de todos y cada uno de los 9 fragmentos de Ymir. El último en cumplir la maldición de Ymir de 13 años es Sig Jaeger, siendo más importante la conexión que tenía a través de su sangre, pero no muere por causa natural, muere a manos de Levi Ackerman, quien finalmente cumple la promesa que le hizo a Ergun, ocuparse del bestia. Este es un elemento muy interesante de la muerte de Sig, como se cumple la maldición de Ymir, pero de forma indirecta. El capitán Ackerman demuestra que su conjetura estaba en lo correcto. La batería se termina una vez el titán bestial muere. Los colosales se quedan totalmente detenidos ante el asombro del pueblo de Eldia y Marley por igual. La masacre del 80% de la población mundial finaliza en ese instante al unísono con la vida de Sig. Mientras tanto, Jan Kiristain se encarga de cumplir la otra parte del plan, activar los explosivos que se encuentran en el cuello de Eren. Al detonar la palanca que había colocado Pic, la titán cuadrúpedo, es que separa la cabeza del titán de ataque del titán fundador, recreando el disparo de Gaby justo en el mismo sitio en el que lo recibió para activar el retumbar de la tierra. De esta forma, la conjetura de Gaby también resulta ser correcta. Lo mismo que unió la cabeza del Eren original, vuelve a salir. El poder de los titanes y la materia con la que se fusionó Ymir Fritz intenta alcanzar nuevamente la cabeza de Eren. De esta forma, Rainer también recrea la estatua de Eros. La lucigenia, o lo que sería este gusano, es la manifestación del poder del titán fundador, lo que describía al inicio el titán bestial, el impulso de vida o el origen de toda materia orgánica. Hanji ya había planteado que lo que vemos y lo que existe son dos cosas diferentes, así como los conceptos de vida y muerte que estuvimos manejando en este video. Por lo tanto, la manifestación del impulso de vida que quería cortar Zik es con lo que está luchando Rainer ahora mismo. La forma es un tanto abstracta por parte del sensei, sin embargo esa es la interpretación que yo tengo. El separar la cabeza no parece ser suficiente, por lo que tienen que recurrir a una segunda explosión. Armin tiene que transformarse en titán para destruir toda la columna vertebral del titán fundador, siendo que la del titán de ataque es donde se encontraba la cabeza. De esta forma, el retumbar ya no volverá a retomar su curso. Armin destruye totalmente lo que queda del titán fundador, dejando al gusano. Aunque el poder de los titanes aún esconde más misterios en los últimos dos capítulos que nos quedan de la trama. Suscríbete para estar al pendiente de estos reanálisis del final del manga a tu color. Tienes los links abajo para checarlos.